Desde luego la mente es el motor de nuestra vida, acciones, pensamientos y evolución. Por desgracia son muchos los trastornos o síndromes mentales que conocemos en la actualidad, pero sabemos muy poco sobre ellos. En este vídeo podrás conocer los 8 trastornos mentales más extraños. Comenzamos. 1. Síndrome de Cotard. Las personas con síndrome de Cotard piensan que están muertas o que son parte de una realidad que no se corresponde con la del resto de personas y objetos. 2. Se creen seres inertes. De esta manera, pueden creer que su piel se está pudriendo, que sus órganos están desapareciendo o que ellos mismos ya no existen. 2. Ilusión de Cristal. Aquellos que sufren este síndrome, creen que están hechas de cristal y ser tan frágiles como ese material. La mayoría de estos casos de dieron entre el siglo XV y el XVII. En la actualidad únicamente se han documentado casos aislados. 3. Síndrome de Balint. Las personas que lo sufren, experimentan enormes alteraciones en el procesamiento de las imágenes que ven y en la forma de coordinar sus movimientos. Tal es así, que solamente pueden coger un objeto que están viendo tras muchos intentos y principalmente será fruto de la casualidad. 4. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Las personas con este extraño síndrome sufren alteraciones en el espacio-tiempo. Pueden creer que algunos objetos son mucho más grandes o pequeños de los son en la realidad, o que el tiempo deja de medirse de forma tradicional. 5. Síndrome de la mano ajena. Las personas con síndrome de la mano ajena, ven como una de sus manos parece actuar por voluntad propia, sin que la conciencia pueda delimitar las intenciones y los movimientos. 6. Síndrome de Anton. El síndrome de Anton es un atipo de ceguera cortical. Las personas que lo padecen actúan como si pudieran ver. Las personas lo sufren, niegan la evidencia de que no ven nada, e intentan dar todo tipo de explicaciones para explicar sus continuos tropiezos y problemas provocados por la falta de visión. 7. Síndrome de Cabras. Las personas que lo experimentan, creen que ciertas personas, especialmente amigos o familiares, han sido sustituidas por farsantes, sin tener motivos objetivos para creer en una hipótesis tal. Está relacionado con la prosopognasia. 8. Síndrome de Otelo. Las personas que lo experimentan, creen que sus parejas les son infieles, basándose en hipótesis muy extrañas y en detalles totalmente insignificantes. Se trata de una psicopatología con consecuencias muy graves, tanto para la persona que lo sufre como para su entorno más cercano. Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale a me gusta para que YouTube se lo recomiende a otras personas. Muchas gracias por ver el vídeo.